Se vienen desarrollando diversos controles en ciertos puntos del municipio con el objetivo de dar cumplimiento al decreto emanado por la Administración Municipal para el control de la publicidad política durante la jornada de campaña. Bueno, estamos haciendo una labor de desmonte de publicidad que no está autorizada hasta el momento, debido a que ya se cumplió el plazo por parte de la Secretaría de Planeación y la Alcaldía Municipal, se le ofició a todos los partidos políticos, a los 19 que están registrados a nivel nacional, el plazo se cumplió el día viernes de la semana anterior, por eso a partir de hoy los que no solicitaron el permiso, entonces estamos ya empezando con los operativos de desmonte de la publicidad que no ha sido debidamente autorizada. Bueno, ellos deben hacer la solicitud oficial, esa solicitud oficial debe estar acompañada del número de vallas, la dirección, el contrato con las personas que tienen en espacios privados, ese tipo de autorización, aparte de todo algo que es muy importante es la autorización del representante legal del partido, donde se los autoriza a ellos para solicitar esa debida publicidad. ¿Por qué? Porque es que hay un tope máximo para ello, entonces no podemos dejar sobrepasar ni que la ciudad se nos inunde con una exagerada publicidad, contaminación visual. Cabe aclarar que la Secretaría de Planación, la Alcaldía como tal, está haciendo este operativo en compañía con la Secretaría de Gobierno, con la Secretaría de Movilidad y Tránsito, ¿por qué? Porque nosotros como Alcaldía estamos muy preocupados en la medida de que hay una normatividad que se debe cumplir, en eso nosotros tenemos que ser conscientes, como funcionarios públicos la norma nos exige que tratemos de reglamentar la publicidad, y aquella que no está reglamentada, que no tiene la debida autorización, pues obviamente tenemos que desmontarla. En sectores como el Centro Histórico, entre otros, se tiene prohibida la montura de publicidad política, razón por la cual se busca el cumplimiento de los partidos políticos ante el decreto que impone algunas normas para evitar la contaminación visual en la contienda electoral.